¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo les va a todos y a todas? Mi nombre es Achik y efectivamente soy la Princesa de Aguita. Quiero darle un fuerte aplauso a la Biblioteca Municipal Alonso de Silla Zúñiga por este libro tan maravilloso que tenemos en nuestras manos. Por favor, un aplauso. Ya vamos a tener mucha magia aquí. Invitamos diariamente colegios muy cercanos a la Plaza González Videla, pero también de otros lugares. Y en eso ha estado también el desafío de integrar a los colegios locales, como ha pasado con sectores como Pelican, Algarrobito, que estuvieron hoy día. Y eso nos tiene muy contentos porque son niños que tal vez no habían tenido esa oportunidad. Hoy vienen, disfrutan de cuentacuentos, comparten. ¿Quieren otro cuento? ¡Sí! ¡Ya, vamos con otro! Pero se lanza una cosa a la otra. Petit también es un chico malo. Y a veces le tira el pelo a las chicas. Y el que estemos celebrando justo esta semana el Día del Libro y la invitación que nos hicieron llegar nos puso muy felices. Y es por eso que decidimos asistir. Y aquí estamos disfrutando de este lindo momento. Y de parte de la Biblioteca Pública Municipal queremos hacerles la entrega de un regalo para ustedes como colegio. Así que ahí... Me encantan los cuentacuentos. Es súper divertido leer. Y ojalá que se siga haciendo porque después ven puro el celular, la tablet. Y ojalá que no pase eso y que existan más cosas como eso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video